La decisión que tomó el juez de segunda instancia que estaba surtiendo en los cursos de alzada sobre la imposición de la medida de aseguramiento que afectaba a los ciudadanos Darío Echeverry y Ferrajo, John Moros, Diego Acosta y Cristian Julián, al momento de resolver, el señor juez decretó la nulidad de lo actuado, es decir, decretó la nulidad de la decisión adoptada por el señor juez de primera instancia, el juez de control de garantía de primera instancia. La decisión se adoptó en solo los elementos necesarios para decidir que había responsabilidad, no tuvo en cuenta los argumentos de los defensores el señor juez de primera instancia en cuanto a lo que se refiere a autoría y participación dentro de los peritos. El alcalde vuelve a su puesto inmediatamente. Vuelve exactamente porque él no estaba administrando como debe ser la ciudad de Barranco de Almeida solamente porque sobre él pesaba una medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Gracias. 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 Gracias.